Con la información volvemos a Monte Carlo y tenemos que hablar sobre el corte de energía eléctrica que ocurrió ayer en horas de la noche aproximadamente a las 20.30. El ingeniero Aldo Toledo nos explicó cuál fue el motivo de la interrupción de energía eléctrica. Como sabemos anoche alrededor de las 20.30 tuvimos un fuera de servicio en las tres localidades, tanto el Alcázar, Caraguatay, Monte Carlo y Piray. Alcázar quedó fuera de servicio por motivo del desprendimiento de un gajo de pino ubicado en lo que nosotros conocemos en el desvío frente al aserradero de Chodor Gelarrague. Pero los gajos que están a la altura de la copa son bastante extensos y con las lluvias que tuvimos minutos antes hace que el peso del gajo sea mayor y se desprendió quedando apoyado sobre los conductores de nuestra línea de 33. Cuando tenemos estos inconvenientes, llamamos a EMSA a ver si es nuestra línea o es otro problema, entonces ahí directamente cuando nos dicen que es el problema en la línea de 33, hacemos el recorrido. Bueno, como el día de ayer le pedimos al personal del Alcázar que recorra desde la sedutación Caraguatay hasta Monte Carlo, el personal de Monte Carlo, que ya había dos grupos por la tormenta previa que teníamos de las descargas atmosféricas, y recorrieron de Monte Carlo hasta Piray y el personal de Piray, de Piray hasta Rulé. Eso más o menos es algo habitual, viendo a ver si se localizan las fallas. Bueno, ayer, gracias a Dios, fue bastante rápido, se localizó y bueno, con el equipamiento en la grúa, que fue un lugar bastante accesible, se pudo solucionarlo lo antes posible.